¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Estamos en vivo desde Buenos Aires. Aquí tenemos todo nuestro equipo de transmisión especial para Canal 20. Esto es 20 noticias en 30 minutos. Por supuesto, acompañando a Central Argentino Olímpico, teniendo en cuenta que ya desde hoy se desarrolla el Super 8. Ya va a estar Adrián dejando los títulos porque justamente esta información deportiva es la protagonista en esta mañana y en este mediodía de día jueves. Nosotros vamos a estar desarrollando las noticias porque también Facundo y Franco en Ceres están con las informaciones y con la producción también de todo lo que va ocurriendo allí. Así que inmediatamente nos vamos a los títulos de Adrián Gustavo Tabela. Saludamos a nuestro director, quien está levantando esta transmisión en vivo, Gustavo Quinteros. Así que buen mediodía para él. Vamos con Adrián entonces. ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Canal 20 Noticias y bienvenidos a esta jornada de jueves instalados en Capital Federal. Nosotros haciendo en vivo esta programación esperando por el Super 8, esperando por el debut del Club Central Argentino Olímpico en esta competencia que no tiene incidencia, eso siempre lo remarcamos, lo aclaramos en las estadísticas de la actual Liga Argentina, pero sí otorga una plaza, nada más y nada menos que para la próxima Liga Sudamericana de Baloncesto. Está Central en Capital Federal esperando su debut. Esta tarde frente a Zarte Básquet, equipo que encabeza la Conferencia Sur en esta segunda ronda. Duelo de equipos de mucho potencial. En un ratito haremos referencia a esto. El plantel llegó ayer por la tardecita, ya entrenó en el Estadio Luis Conde del Club Atlético Boca Juniors, donde esta tarde 18.30 hará su debut. Vamos a dejar algo más en cuanto al análisis a los títulos del fútbol de la Liga Regional Cerecina, recordando que Libertad sigue todavía emocionado por este título conseguido, histórico como lo marcamos, por el mérito deportivo, pero fundamentalmente porque fue la primera competencia post-pandemia, o en realidad en una pandemia que parece reinstalarse o no soltarnos la mano. Definitivamente por eso, como decimos a diario, cuidándonos, respetando esta situación, saldremos seguramente todos adelante. El próximo viernes 17, mañana, ya en bandera, se va a llevar a cabo la escena entrega de premios que organiza la Liga Regional Cerecina de Fútbol, para distinguir no solamente los campeones en primera división, sino también en reserva y en las categorías formativas, que por suerte también han tenido un campeonato normal y natural, como nos gusta decir, por encima, creo, de las expectativas, al menos de quien les habla, y de la mayoría de la gente que forma parte de las competencias de nuestra zona, de nuestra provincia y de nuestro país. Y el próximo 21, es martes, en el Salón Belgrano, del Club Atlético Ceres Unión, se va a llevar a cabo la escena entrega de premios de la Asociación Noroeste Santa Fecina de Baloncesto, un campeonato que hemos ya contado ayer, ganó Central en Tostado, en la final del clausura frente al Atlético, en un cierre realmente estupendo, 79-75. Central ya tenía la primera parte en su poder, motivo por el cual fue el actual campeón absoluto y volvió a quedarse con el título máximo en la primera división. En un ratito, y lo vamos a desarrollar con imágenes y clasificación, este encuentro de Mountain Bike, este reencuentro, así se lo ha titulado, en 2021, tras la pandemia, con lo desarrollado en la pista, allá sobre la Ruta 17, una hermosa jornada con muchos participantes que tuvo lugar el pasado domingo en nuestra ciudad. Canal 20 Noticias, con los títulos desde Buenos Aires, esta vez acompañando al Club Central Argentino Olímpico en el Super 8, pero también a usted, con los títulos, con la información, con el detalle, el desarrollo, las imágenes, las cámaras de Canal 20, mañana seguramente para reflejar lo que será el debut del equipo de Lancelotti esta tarde. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres. Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres. Cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto aquí, el portal digital de la ciudad de Ceres. Títulos de periódico El Informe. Argentina registró 31 muertes y 4.819 nuevos contagios. El porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva permanece al 35% a nivel nacional. Detectan el primer caso de Omicron en la provincia de Santa Fe. Se trata de una mujer de la ciudad de Rosario con antecedentes de viaje a Estados Unidos. Hay 22 personas aisladas. Festram eligió sus autoridades. Se realizó el Congreso General de los Sindicatos Municipales de la provincia de Santa Fe. El Congreso sesionó con 122 congresales de los 153 habilitados estatutariamente para representar a la totalidad de afiliados nucleados en Festram, quienes avalaron con el 100% de los votos a la lista Unidad Municipal Número 1 que propuso a Ignacio Jesús Monzón de Capital Bermúdez y actual Secretario General de la CGT San Lorenzo para encabezar el nuevo Consejo Directivo en el próximo periodo y como Secretaria de Junta Andrea Fabiana Paz del Sindicato Municipal de Reconquista. ¿Sabías que en Santa Fe la obra pública y el plan Incluir dan trabajo a 18.500 santafesinos y santafesinas? Trabajo registrado y de calidad. El impacto de las obras. Ese enorme de principio a fin. Cuando llegan las máquinas, los materiales, cuando todo está en marcha con el movimiento, los sonidos de la producción y cuando finalmente una escuela, un centro de salud, una ruta pueden ver la luz y venir a cambiar nuestras vidas. Una obra en marcha es una provincia transformándose. Santa Fe Provincia. En el día de ayer conversamos con el concejal que es el presidente del Consejo, Nacho Lemos, Ignacio Lemos, estuvimos en Radio Verde, lo entrevistó Aníbal Farías sobre los temas que se están trabajando en el Consejo Municipal, cómo se va a desarrollar, justamente teniendo en cuenta que hay tres concejales que ya han dejado su banca y tres que asumieron cómo va a ser la logística de trabajo para los próximos tiempos. Bueno, sobre este y otros temas conversamos con Nacho, lo hizo el periodista Aníbal Farías, así que, señor director, Gustavo, por favor, la nota aquí en 20 Noticias en 30 Minutos. Presidente, a partir del día 10 que fue la preparatoria, así que, bueno, arrancar un nuevo desafío con mayores compromisos, mayor responsabilidad y, bueno, decididos a afrontarlo, ¿no? Partamos de la base que la función del concejal, aparte del legislar y de hacer ordenanza, es también el controlador del Ejecutivo, ¿no? Son dos poderes separados, por un lado el Ejecutivo que es el Poder Ejecutivo, por otro lado el Consejo que es el Poder Legislativo de la Ciudad. Son poderes separados, pero, obviamente, que uno necesita del otro y el otro del otro, ¿no? Sí, por los proyectos. Exactamente. Nosotros, digamos, desde el punto de vista particular mío, inclusive de los chicos nuevos que estamos hoy dentro del bloque, el desafío que tenemos por delante es tratar como siempre decimos de dialogar, de consensuar y que sea en todo lo que salga, digamos, el Consejo, que sea en beneficio de la ciudadanía y de los habitantes de Cere. Nosotros también somos concejales, digamos, tanto estos dos años que vienen por delante como los dos años hacia atrás, nosotros nos tocó ser concejales oficialistas, ¿no? ¿Qué es distinto ser concejales de la oposición? Nosotros, por lo general, aparte de presentar proyectos particulares del bloque, como lo vinimos diciendo con Nicolás, también nosotros, el deber nuestro es defender todos los proyectos que manden el Departamento Ejecutivo, que por lo general la mayoría de los proyectos los presenta el Departamento Ejecutivo ¿por qué? Porque es necesario o se lo piden para hacer alguna gestión o algo y es nuestro trabajo presentarle el Consejo y obviamente defenderlo y tratar de aprobarlo porque si lo piden desde el municipio... cuando entra el proyecto ya del Ejecutivo ustedes ya entienden que lo tienen que aprobar o lo pueden analizar y estar en desacuerdo con algunas cuestiones? Los proyectos, nosotros, por ejemplo, lo que siempre es, inclusive que se cuestionó mucho el Consejo anterior, siempre se habló y se trabajó mucho, en verdad se trabajó mucho, al principio arrancábamos medio complicado, ¿viste? entre nosotros, con la relación entre nosotros, pero con el pasar del tiempo fue mejorando y bueno, y terminamos, no te digo que somos amigos, pero te quiero decir que terminamos en muy buena relación, en muy buena sintonía, por lo general acordando en todo o en la mayoría de las cosas. Los proyectos, inclusive, ¿quién los presenta? vengan del Ejecutivo, no es que solamente como ingresan se aprueban, hay muchas veces que el proyecto ingresa en una sesión de Consejo ingresa, pasa a comisión, en esa comisión se evalúa, muchas veces tocó que hubo que reformar proyectos de tendencia que mandó el Ejecutivo y obviamente, en el caso nuestro, nosotros somos un apéndice del Ejecutivo, digamos, por ser consejero oficialista y por ahí le decimos, che, mirá, acá esto nos parece que no va, por X motivo, ¿se podría hacer esto? Sí, se podría, no, no se podría, pero siempre, inclusive, es a través del diálogo y el consenso, no es que tratamos de imponer por imponer y en eso yo valoro mucho el consejo anterior porque te digo, como el último tiempo se consensó mucho, se dialogó mucho y se entendió, sobre todo, que es en beneficio de todos, no es en beneficio de unos. Bueno, ¿y el nuevo consejo cómo se presenta, Nacho? ¿Quedaste como presidente? El nuevo consejo quedo yo como presidente, Romina y Carlitos dentro del bloque oficialista y tres personas por lado de la oposición que son Sergio Huberti, Soledad Guirado y Camilo Buqué. Podríamos decir que cada uno con una idea diferente, ¿no? No es que es oposición, una sola oposición, serían tres oposiciones en este caso o el consenso... La oposición de última, la oposición es una, está fragmentada en tres espacios, pero sí, sí, la oposición es una. Particularmente, nosotros tenemos un diálogo con todos, yo no tengo ningún problema en sentarme a hablar con nadie, de hecho, me gusta a mí hablar, me conocés vos, me ya de hace tiempo, yo no tengo problema en hablar y en discutir con nadie. Obviamente que no tenemos la misma mirada política, pero eso es saludable. Pero yo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero yo creo que más que, digamos, está primero la gente y la ciudadanía antes que la política. Entonces yo creo que tenemos que crear consenso en base a eso, apuntando hacia ahí, no a defender los trapos políticos solamente o a oponerse por oponerse, yo creo que la oposición por oposición no construye nada, pero siempre cuando la oposición sea constructiva, para mí me parece excelente. Ahora tenés más beneficios para visitar la provincia de Santa Fe. Al crédito del 50% de previaje, podés sumarle al reintegro del 30% de billetera Santa Fe. Para más información, ingresá a vivisantafe.com Santa Fe Provincia. Muy bien, seguimos entonces en vivo, le agradecemos a Gustavo quien está haciendo esta transmisión, también estamos levantando en vivo nuestra cámara desde el Hotel Regente en la ciudad de Buenos Aires, en el microcentro, aquí en la sala de reuniones del hotel, maravillosamente acondicionada para que podamos hacer este programa. Les decía que tenemos contenido desde la ciudad de Ceres porque Facundo y Franco estuvieron en la despedida de año del Rotary, esto fue anoche con un agasajo a los periodistas y bueno, ellos conversaron con quien es el presidente Ariel Klinkovisky y con Mariano Figueroa, quien es el vice, haciendo un balance de lo que fue este 2021 y cuál es la proyección para el 2022 teniendo en cuenta que el Rotary siempre tiene acciones solidarias para con la ciudad de Ceres y bueno, seguramente preparándose para lo que va a ser el próximo año. Señor director, entonces compartimos este compilado que tenemos para todos ustedes, recordamos, estamos en vivo desde Buenos Aires. Buenas noches, vamos a hacer un agasajo a la prensa, siempre lo hacemos todos los años el Día del Periodista, pero este año como por la pandemia no pudimos hacerlo, decidimos hacerlo ahora a fin de año y es también una despedida de año del Rotary. De ahora cesamos las actividades hasta el año que viene. Pudimos hacer la inauguración de la extensión de agua potable para 120 familias, en ese sentido nos sentimos realizados con un trabajo de varios años de estar en eso y bueno, y después presenten lo que se podía debido al tema de pandemia, se nos complicó muchas de las cuestiones, a fin de año siempre entregando el premio al mejor compañero en la secundaria y bueno, viendo siempre qué podemos llegar a hacer por la comunidad. Bueno, la idea es continuar con lo que estamos en proyecto, tenemos refacción del salón, nosotros aprovechamos la época de pandemia para poder hacer los pisos, estamos con pisos nuevos en el salón y bueno, seguir trabajando para la comunidad como venimos haciendo y tenemos algunos proyectos en conjunto con la municipalidad también y bueno, estamos viendo siempre el servicio de la comunidad. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos el apoyo, ustedes haciendo el trabajo este de difusión nos ayudan mucho a que la gente vea en dónde ponemos nuestro esfuerzo y nos acompañen. Para adultos, jóvenes y niños, celulares, computadoras, notebook y más, también especial para comerciantes. Pensa en tu bienestar diario y sobre todo en tu bienestar futuro. Nosotros lo hacemos posible. Consulta requisitos Mutual del Club Unión Cultural y Deportiva. Filial Ceres, Avenida Mayo 126. Desde Capital Federal seguimos, recordamos, esta tarde 18.30 debuta el Club Central Argentina Olímpico a partir de las 6 de la tarde, lo vas a seguir por el 100.1 Libertad de Ceres, Radio Verde de nuestra ciudad también en esta cobertura, Canal 20 Noticias con imágenes, mañana seguramente con palabras de protagonistas y también parte de lo que será el juego. Hoy frente a Salta Basket, todos de la mano de la red del deporte. Central frente al equipo del sur, un equipo que viene siendo líder en la conferencia suya, junto al Deportivo Viedma, un desafío de alto riesgo. Se hallaba el equipo de Lancelotti, Juan Pablo Trógolo, está el cuerpo técnico completo, la dirigencia acompañando y por supuesto, desde Ceres, el aliento para todos estos chicos en un desafío realmente muy, pero muy importante. Es el Super 8, Central si gana esta tarde, mañana cruzará contra el ganador de Gimnasia Grima de La Plata y Salta Basketball, cerquita del hotel donde concentra el equipo a Uri Negro, está San Isidro de San Francisco que se va a medir con Deportivo Viedma, hoy también por la noche y Estudiante S.T. Concordia frente a Independiente de Oliva, Central juega la Bombonerita, habrá un partido posterior a la presentación del conjunto a Uri Negro, San Lorenzo de Almagro y Ferrocarril Oeste son los otros escenarios para esta primera jornada de cuartos de final. Recordamos, mañana en bandera, entrega de premios para el fútbol de la Liga Regional Cerecina desde primera a las categorías formativas, campeones, subcampeones, goleadores, menos vencidos, destacados, mucho para remarcar. Y el próximo día martes en el Salón Belgrano del Club Atlético Ceres Unión, lo mismo, pero para el básquetbol, entrega de premios y reconocimiento por un 2021 que por suerte también como la mayoría de las actividades deportivas ha tenido mucha actividad. Recientemente, les decía, les anunciaba, vamos a repasar lo que ha dejado el Mountain Bike, este reencuentro 2021 que tuvo lugar el último día domingo en el predio que posee el Ceres Cycles Club allí a la vera de la ruta 17. Con imágenes nos acompaña el director, estadísticas de una competencia realmente estupenda que ha tenido un montón de participantes divididos en diferentes categorías. Por ejemplo, Infantiles A, Damas, primer lugar para Jazmín Porta de San Guillermo, segundo lugar Estefanía Guitre de Ceres, Infantiles A, Varones, primer puesto para Lucas, Benicio García, voto de San Guillermo, segundo puesto para Nicolás Gorocito de Ceres, tercero, Mateo Rodríguez de Ceres, cuarto, Felipe Gorocito de Ceres, quinto, Santino Berardi también de Ceres y sexto lugar para Fausto Bovero también de nuestra ciudad. Infantiles B, Varones, un solo participante al menos en el grupo pero se quedó con su categoría Benjamín Baraldo de nuestra ciudad. Infantiles, Moscas, Juan Porta de San Guillermo fue el ganador. Amadeo Buzzi de categoría Infantiles Mosquitos se quedó con el primer puesto en Infantiles Pre-Infantiles Damas así se la denomina la categoría Soy Pérezín de San Guillermo fue la ganadora. Infantiles y Pre-Infantiles Varones Jael Cejas de Ceres el ganador Bruno Baraldo de Ceres en el segundo lugar tercer puesto para Gonzalo Medina también de nuestra ciudad. Infantiles Promesa Martina Berardi de Ceres fue la ganadora en la categoría de Juveniles con muchos participantes también Joel Rojas de Ceres fue el ganador Joel ha estado participando en el Transmontaña con muy corta edad es hijo de Javier Jerónimo Castillo de Lehmann segundo puesto Bruno Conte de San Guillermo tercer puesto Nicolás Nari Saljeber de Ceres en la cuarta ubicación Gonzalo Díaz que también participó en el Transmontaña fue el ganador en Adultos segundo puesto para Leandro Galeano de Pinto en Adultos Damas primer puesto para Camila Ricci de Ceres Abba Einstein en el segundo lugar mayores Lucas Gilardi de Ceres participante también en el Transmontaña fue el ganador Marcelo Berardi el Chele terminó segundo también en Tucumán presente tercer puesto para Germán Ávila también participante del Transmontaña en Tucumán Cristian Horacio Molardo de Morteros cuarto lugar Aníbal Farías quinto lugar Claudio Conte de San Guillermo en el sexto puesto séptimo Adranes Morelenco de Ceres y Daniel Alejandro Castillo de Lehmann en la octava ubicación reencuentro 2021 con pendencia de Mountain Bike con una muy buena presencia de ciclistas una jornada hermosa amenazó con lluvia con viento en un momento pero sin ningún tipo de inconvenientes esta se pudo realizar el gobierno de la provincia ya aplicó 5 millones de dosis de vacunas en Santa Fe más del 65% de la población cuenta con el esquema completo y el 80% de la población tiene al menos una dosis seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia Santa Fe provincia responsable muy bien seguimos en vivo entonces desde la ciudad de Buenos Aires claro desde el Palace Hotel Regente aquí en la sala de reuniones presentando lo que pasa en Ceres y lo que pasa aquí también en la ciudad de Buenos Aires con esta super cobertura que estamos haciendo con Canal 20 Radio Verde 100.1 y la red del deporte tengamos en cuenta que somos un equipo de trabajo que va en busca de las informaciones que no levantamos por internet que estamos en el lugar de los hechos como siempre lo dice Adrián así que es por eso que estamos aquí con nuestras cámaras pero nos vamos ahora a esta entrevista que le hemos hecho al subdirector del Hospital Regional Ceres Sebastián Motura que siempre nos atiende tan amablemente bueno teniendo en cuenta que hay tres casos activos de chicos que han regresado de un viaje de estudio y con la debida el debido cuidado para seguir cuidándonos protegiéndonos con el uso del barbijo con el distanciamiento social y bueno a no relajarnos porque esta nueva variante pone un poco en tela de juicio lo que puede ser una próxima ola la vacunación el plan de vacunación lo dice siempre el gobernador Omar Perotti sigue perfectamente está aceitada la logística y por suerte en la Argentina no hay movimientos antivacunas por suerte en la Argentina si los hay son minoría por suerte en la Argentina la mayoría de las personas acceden a la vacunación que no es lo que pasa en Europa porque justamente a Europa ha llegado esta nueva ola y esta nueva variante Omicron teniendo en cuenta que hay mucha gente que no quiere vacunarse nosotros hablamos entonces con Sebastián quien nos cuenta que ya las terceras dosis se están aplicando que hay niños que están aplicándose las segundas dosis así que aquí tenemos esta entrevista con Sebastián que van a estar en la Argentina que van a estar en la Argentina y esta nueva ola Venimos a buen ritmo de vacunación, siempre lo decimos, gran contracción de la gente en vacunarse, ya se vacunó todo el trabajador de salud y ahora estamos con los geriátricos también y se está vacunando o está llegando a los turnos a personas grandes, adultas, a los abuelos y a personas que presenten alguna enfermedad crónica y que sea considerada persona de riesgo. Así que esas personas ya están aplicándose la tercera dosis. ¿Y siguen llegando por turnera provincial? Sí, no tienen que volver a inscribirse, no tienen que hacer ningún trámite, sino que les va a seguir llegando a través del mensaje, como en la misma modalidad que venía ocurriendo. Que se queden tranquilos, que estén atentos a normal mensaje. ¿Y las segundas dosis? Bueno, continuamos con segundas dosis también. Ya estamos en la etapa de menores, de los chicos de 3 a 10 años, el rango etario que se está vacunando, pero también ya, por ejemplo, los que son mayores de 18 años, está en disponibilidad. Es decir, que el que no se ha vacunado por algún tipo de cuestión, puede pasar o acercarse al hospital y va a ser vacunado sin necesidad de turnera, digamos, lo que es primera y segunda dosis. Lo que es tercera dosis, viene más lento, digamos. Bueno, recordamos cuando comenzó el programa de vacunación, estábamos todos los días acá, cada vez que llegaba un lote de vacunas, sea de la marca que sea, pero ahora llegan permanentemente. Sí, es buenísimo saber que tenemos un stock, es decir, la gente sin turno ni nada pasa por el hospital y puede vacunarse. Los mayores de 18 años están en esa condición, así que es increíble porque antes era toda una noticia, era todo y hoy ya, gracias a Dios, estamos dando vuelta la hoja y en esa vuelta de hoja ya es normal vacunarse, o que sea común. Y bueno, es lo que nos permitió avanzar, estar en esta etapa. Bueno, prácticamente venimos de cero casos positivos y empezar a olvidar un poquito de todo este tema que fue la pandemia, un año largo, agotador para todos. Bueno, esperemos que este 2022 nos permita trabajar de forma normal y bueno, para eso alentar la vacunación, que fue lo que nos permitió empezar a dar vuelta la página, ¿no? Bueno, aquí ya hay personas que viajan al exterior y que además del carnet de vacunación necesitan el PCR negativo. ¿Vienen al hospital? ¿Tiene costo eso? Bien, no, se están haciendo los PCR en forma gratuita, pero se había hecho un convenio para los chicos que estaban en modalidad estudiantil, los viajes estudiantiles. No, lo que estamos haciendo no tiene costo, lo que se hace acá en el hospital no tiene costo. A lo sumo se puede hacer por un orden de recupero que trabaja el hospital para las obras sociales, es decir, si tenemos una obra social, lo recuperamos a través de las obras sociales. No, lo sumo se puede hacer por un orden de recupero que trabaja el hospital no tiene costo. Los horarios de Agencia Lo Fiego de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45. Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego en Hipólito Vieites 136. El tiempo para mañana viernes, la mínima 21 grados, la máxima 35 con cielo parcialmente nublado. Para el sábado, la mínima 21, la máxima 37 con cielo parcialmente nublado. Para el domingo, la mínima 24, la máxima 33 con cielo parcialmente nublado. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana. Farmacia Silva, Avenida Mayo 520. El programa Billetera Santa Fe no para. Con más de un millón de usuarios y más de 23.000 comercios adheridos. Con un 30% de descuento en tu compra y hasta 5.000 pesos de reintegro. Seguimos cuidando el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Yo deseo que este año lo terminemos de la mejor manera. Que el próximo año nos encuentre siempre trabajando de manera mancomunada. Todos juntos. Por una ciudad más inclusiva. Por una ciudad sostenible. Por una ciudad amiga de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Así que muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo para todos los Cerecinos. Y las Cerecinas, gracias por acompañarnos siempre. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado desde la sala de reuniones del Palace Hotel Regente en la ciudad de Buenos Aires, en calle Suipacha, en el microcentro de la ciudad. Ya esta tarde nos dirigimos a la cancha de Boca Juniors para contarles. Adrián va a estar relatando para la red del deporte 100.1 Libertad, el partido que le toca jugar a Central Argentino Olímpico. Y por supuesto mañana nosotros al mediodía vamos a estar nuevamente en vivo aquí desde Buenos Aires. A la mañana bien tempranito, 7 de la mañana también transmisión por Facebook a través de Canal 20 y de Radio Verde Ceres. Vamos a estar haciendo la primera hora, la primera mañana de Radio Verde para que todos puedan saber sobre las informaciones que tenemos que conocer en el último día de la semana. Gracias a Collage Multimarcas que me siguió hasta Buenos Aires, a Ojana con los accesorios, a Natura de Antonio Figueroa y a Lucila Espíndola. Saludamos a la gente de Suardi que nos sigue a través de Canal 20 de la Televisión Cooperativa. Así que por supuesto que el agradecimiento también a toda nuestra gente de la ciudad de Ceres que nos acompaña. Que tengan una gran jornada de jueves, mañana al mediodía aquí vamos a estar. Chau, hasta luego.